Los Juegones Los Juegones Juegones Revisa el correo Mota Es más, cuando usted creó la cuenta le llegó correo de confirmación o no? Espere, 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 me acabo de salir del juego la cagué A ver, attack with only the phantom since there are still no troops with flight to block it Ok Ok, ok, voy a intentar voy a intentar matar esta mano y usemos un mana e invoquemos, ah y lo bueno es que el mismo juego le va diciendo a uno lo que uno ahora puede hacer, Mastery Si, porque sale osea, si usted puede usar una carta le sale un brillito a la carta entonces ahí usted dice como, hey como así y usted mira la carta y ahí usted entiende como, ah si me entiende osea es una forma super pro de enseñarle al jugador Continue to declare defense Ok si, cojamos a este man no, cojamos ok, tu bloquealo puedo bloquear con dos Uy, si lo puedo quebrar morite puto morite, morite o será que voy a matar a mis dos biches no, bien está chévere este juego, Mota me gustó pero ojalá podamos espere, 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 me salió una notificación que, 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 donde ah, no ah, no, no mire, mire, me dieron un reward si, que bueno, tan chévere lo felicito ah, tu ya me sumaron ah, no, no me lo han dado es que van para estoy en la entrada ni en ningún lado dice como me llamo marica, habrá ahí abajo dice cositas level 1 por eso, entonces ese es su nombre pero entonces seguro yo no puedo ver nombres de nadie, ni puedo osea como en WoW, se acuerdan en WoW cuando usted está leveleando eh, cuenta trial eh, seguramente es así que usted no puede hablar con nadie no puede mirar nada, no puede hacer ni mierda ataquen, ataquen, ataquen matenlo matadle por favor ay, marija, que demora este mantenía mucha vida, qué fastidio ah, lo bueno es que el juego está como fácil de, de aprender, sabe pero pues porque es magic no, porque estoy en el tutorial de hecho a ver, attack with all your troops si, 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 with all my troops matadle oiga, estoy en un tal chat global y aquí no hay nadie no, pero si, yo si veo gente del chat global si usted en global le pone general ahí hay gente vendiendo cosas y todo puede preguntar, pregunte como ay, mire ay, mire, ahí está usted lo veo, me habló, me está diciendo hola cochitas no, 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 yo no le yo no le escribí nada estoy tratando de escribirle marica, estoy viendo en mi pantalla veo tres mensajes en el general en el general global que dicen pero eso es lo único que hay o sea, somos los dos únicos jugando este juego no marica, arriba hay más gente arriba hay más gente, se lo prometo, se lo juro eh, voy, voy a agregarlo escribe usted algo, escribe usted algo ad friend, no, ahora sí cochitas has been sent a friend request ahora sí, ahora sí la hice yo, yo solucioné todo, yo, yo lo hice yo a ver, a mí no me envió nada ay, hijo de puta que mamera ¿por qué los juegos son difíciles, mota? ¿por qué? mota, ¿por qué los juegos son difíciles y bailas? ahí ahí me salió, ay dios mío ¿por qué nos está, marica? esto es adventure time all over again it's the same bullshit ay dios mío lo siento muchachos tenemos mucha, tenemos muy mala pata para los juegos online nunca nos podemos agregar ¿qué hace? hay una cosa que se llama trade que la gente está vendiendo gold pero qué raro, porque me deja ver sus mensajes y mandarle friend request y nada pero escribe algo, escribe usted algo por favor, espere, espere, espere uy, ¿qué hice? creo que la cagué, creo que usé una carta mal porque no vi nada escribe por favor en el chat en el global, ¿sí? no, mire, ese man es un extraño este juego es confuso este juego es confuso y asombroso ya yo escribí algo en el chat en el chat global mira, a ver si usted ve mi mensaje escribí, este juego es confuso y asombroso revise, revise de pronto hay un delay de pronto hay un delay Coshitas, I want to befriend that man watch, mire Coshitas, we have a dedicated Spanish community we don't like Spanish community a ver a ver a ver que me dicen be your friend jajaja que no podemos ser amigos no se weon pero prefiero ya que no podemos ser amigos prefiero pretender que yo nunca quise que fuéramos amigos es menos doloroso aaaah no i won't give up i haven't porque me voy a botar mensajes dramaticos si el mantide 18 de vida y el enemigo 3 weon que tonteria que es esto a ver summon 2 skarles raiders no play first blood what y entonces ah ya porque ahorita no bueno no importa attack esta escribiendo mas moto estoy tratando de que me ayude no lo trolee jajaja jajaja el van que es lo que encuentras confuso del juego sabes los... los extensos recursos que existen jajajaja si... si es tu primer friend invite... después de crear una nueva cuenta relog once That fixes it Oh Vea, el juego está roto Ese mal todo serio No hables mierda de mi juego favorito Si noto que estoy haciendo caritas Mientras hablo No, como así Ah Ajá, joder, sobre las caritas que he usado Ah, ok ¿Cómo hace? It's a secret to everyone It's a secret for everybody Ese orco todo coqueto, weón Y una de las caras es re coqueta La cara de Grafiel A mí que se mató atento Si vio, dice que le pidió a la gente de la comunidad en español que lo contacte a usted Que man tan amable, bote, y usted hablando mierda del juego Porque es tan piro Bueno I will not abandon my duty to the Chimera Guard ¿Usted cuánta campaña hizo? Empecemos por eso Porque si hago re-log Re-log Eh... Voy a poder agregarlo y vamos a poder jugar Pero si usted tiene más cartas que yo, no es justo ¿Qué? No, no, no No tengo ni una sola carta No me preocupe Me encantan las caritas Ok, go first Pero espera, ¿cuántos tutoriales hizo usted? Tuvo que pelear contra un... Solo al principio Contra un bicho que se llama... Ne... 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 Necropolis Warlord Sí, sí Y venció al Necropolis Warlord, ¿sí? ¿O no se acuerda? No me acuerdo Ok Ok Standby Sonic the Hedgehog Faster Oiga, no sé hacer amigos Pero ya sé coquetear con el orco Prioridades Sonic the Hedgehog Voy a re-logar Ese Largas H-Bur Debe ser un developer de este juego Porque está muy, muy... Está muy pendiente ahí de... Demasiado De ayudar a todo el mundo Y de... Nada más creo que somos los dos Denecos jugadores No, no, por favor, jueguen No cierren el juego No, mentira Es que es cruel decir eso Pero... Pero es que sí Es demasiado Eso no me ha... No me ha pasado jamás En un juego Que alguien fuera como No, pero espera No has visto todos los recursos que hay Por lo general Ustedes escriben algo En un General Chat O sea ¿Qué es lo más normal De un General Chat? Que haya resto de gente Troleando y escribiendo pipíes Que lo manden... Ajá Exacto Que lo manden a la... Que lo manden a la casa De su madre A la casa de su madre Exacto 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 Eh... Porque estamos a esto Irnos a Magic De una vez le digo Pero yo no tengo plata Para Magic No puedo No, pero... Se puede gratis, ¿no? Pero, ¿cómo? Usted fue el que dijo Que se podía gratis Usted explíqueme Usted hace un rato dijo Como seguramente Se puede gratis Y de algún modo Eso en su cabeza Se transformó A... Pero Magic Se puede gratis Un chistoso, güey Ok Ya la envié ¿Ya envió qué? El friend request O sea, ya ha relogeado Yo me he relogeado No, ya que estoy Tratando Será el Necropolis Warlord Espere Voy a... O sea Voy a vencer Al Necropolis Warlord Y relogeo ¿Listo? Ah... Ok Saquemos Bueno, y de hecho Ya... Ok Venzo al Necropolis Warlord Acabamos el episodio Y relogeo Porque ya vamos 35 minutos Hablando Y una vez le digo ¿Qué? Que estamos mal de cartas Ah, yo sé No, mentiras, mentiras Ah, bueno Ok, sí, block A ver Ah, ya sé Cómo salirme De la campaña Uy ¿Cómo, cómo? Hay una cosita Que dice salirse De la campaña ¿No bien? Sí Menú Literal Exit game? No No, no, no A la vez del menú Hay un cofrecito ¿Cierto? Y a la vez del cofrecito Hay un mundito Mmm... Yo no veo Ningún cofrecito Creo que entonces Usted sí venció Usted todavía está duele ¿Todavía estoy qué? ¿En duelo? Sí, todavía estoy en duelo ¿Cuánto lleve en ese Qué puto duelo? No, he hecho muchos duelos No es solo uno Ya cae ese duelo Estoy tratando Mati de 28 de vida Y además Tengo que cliquear Cada maricada Tengo que confirmar Como cada estupidez Que hago Ya me están Empezando a estresar ¿Por qué no? ¿Por qué no jugamos Hearthstone Que es free to play Y tiene Severa cantidad De cartas Huevón Y es mainstream No, pero Usted no descargó Al fin el otro Y no hay huevones raros Ahí diciéndole a uno No, pero ven Yo te puedo educar Ven Yo te ayudo O sea Deberíamos irnos a Hearthstone Pero sí Ahí tengo el otro Ahí tengo Elder Scrolls Legends Pero ese ¿Ya lo descargó? ¿Instalado y todo? Lo tengo instalado y todo Instale los dos ¿No es que yo soy juicioso? No, no podemos jugar ese No, porque usted ya tiene Un millón de cartas Me va a matar No, no tengo casi cartas Ok Si usted no tiene casi cartas Yo tengo menos Ese es el problema Ahí además sí tiene Cállese Sí tiene ya cartas No, 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 no Pero no podemos jugar Jesús Este huevo es de pre-inventa ¿Por qué? Porque no puedo jugar Estoy esperando hace media hora Espere, espere, espere Ya El man está en 23 de damage Ya No, mentira Si le dijera que ya casi Estaría mintiendo Tengo un bicho que hace dos 23 de 22 Tengo un bicho que hace dos Y otro bicho que hace dos Y bueno, ya tengo un tercer bicho ¡Ah, no! Ya, ya, ya Uf, puta Estoy, marica Me estoy empezando a desesperar Con los clics Estoy empezando a apreciar Mucho, mucho El hecho de que en Hearthstone Usted No tiene por qué Cliquear casi nada O sea, todo es súper rapidito Usemos esto Oiga, hay unos artes bien bonitos Estoy viendo Mátenlo, 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 mátenlo Mátenlo, maldita sea Mátenlo ya Hay unos artes Hay un arte que parece Magiquero O sea, guanabi magic Y otro que es guanabi yugi Que loco Guácala Que padre es el de guanabi yugi Bueno, ya casi le va a ganar Al warlord Tiene arte guanabi podrido Y guanabi bueno Y todo es malo Guanabi podrido No, pero hay unos bonitos Acabo de ver un día Nos abre lo más de bonito Marijón, padre del Global Chat Acaba de decir Muchachos Escuchen una canción De Limbiscuit Que se llama The One Que buena canción Ese fan vive en 2001 Que putas Recomienda a Limbiscuit En 2017 Está muy loco A ver Continuará Oppo en el combat face Ok, declare Mierda Mi carita Me encanta mi carita Este juego es lo máximo Es que imagínese Esa carita Diciendo eso Es que eso es lo que Lo hace de bueno Oh, es que es una nueva Sí Sí, sí, sí Hay razón Ok, esta vieja ¿Qué es esto? Destroy target troop With four or more Ah, qué bien Destruyamos este bicho Accept Listo ¿Podemos invocar? No Continue tu combat Chan, chan, chan Attack Marica, ya voy a ganar Ya voy a ganar Estoy on fire No mentiras Creo que voy a perder No, no, no No mentiras No me voy a perder A lo mucho el mal Me hace 5 de daño Y ya ahorita Yo lo mato Vea, vea como Vea como Estoy participando En el chat global I wish I could help you With that But I don't even know What conscript means Y la carita Marica El developer está ahí todo juicioso Me cae bien Me cae bien Ese muchacho No me cae bien Cause I'm feeling like I'm running And I'm feeling like I gotta get away Get away Get away Better know that I don't And I won't ever stop Cause you know I gotta Wayne every day They Yo She really really wanna pop me Just know that you Will never pop me And I know that I could be A little cocky Yo You ain't never gonna stop me Every time I come in Nigga gotta set it Then I gotta go And I gotta get it And I gotta blow And I gotta shut And I gotta get it